buen día gente no edite el vídeo ayer porque me faltaba un vídeo que arturo me dice que me va a mandar pero no me ha enviado todavía son las nueve y pico de la mañana las 9.42 edgar está ahí en el popular sacando dinero yo el nuevo deja en el mirador pero no se llevó el carro yo voy a correr un poco hoy y un poco no yo creo que voy a correr 10 kilómetros no correr a caminar 10 kilómetros y yo siempre a correr pero yo no corro casi nunca es como que intervalo que yo hago cuando corro y a veces caminando nada más estoy en el mirador caminando a esta hora ya está abierto hay vehículos porque los cierran en la mañana como de 7 a 9 o de 6 a 9 aquello y nada y ahí pasé a cookie por cierto allí está el kilómetro 5 pero yo voy a volver para allá porque voy a comprar agua pero técnicamente no técnicamente no voy a hacer más de 10 kilómetros porque me tengo que devolver para la casa y tengo que llegar al punto cero y bajar caminando a la casa o sea que como quiera voy a caminar más de 10 kilómetros ahora voy a comprar agua caminé como 11 o 12 kilómetros estoy súper cansado voy para la casa ahora a cocinar algo estoy sacando a esta aquí estoy pasando unos archivos así terminé de grabar reconocerán eso ah no la luz yo la estaba usando del backlight y ahora voy a sacar la monona que quiere quiere salir quiere salir ya grabé el video de Patreon yo no sé si hablé de esto que yo ya grabé yo creo que sí y grabé el video de las recomendaciones de febrero son las 6 y 52 Fernando no ha llegado me dicen que hay un tapón grandísimo por la lluvia yo no lo he llamado él tiene minutos o sea que cualquier cosa él me llame Fer está en casa yo salí un momento porque me llamó alguien para juntarme con esa persona para ver quién ahora yo estoy en la casa haciendo lo que yo tenía casi un año que no hacía tirando código tirando código para un website de un cliente yo creo que hace mucho yo no lo sé bueno pero ahí estoy html javascript css super cool yo tenía una etapa donde yo hacía websites yo todavía los hago rara vez y tengo que terminar el de mi madre que tengo mucho haciendo bárbaro aprende a doblar mi hermano que el carril suyo es aquel hablamos ahora vengo a esperar a esa yo voy a hacer esa pera de quién sabe qué y al otro día dije mira yo esa perra yo te voy a escribir pero lo dejé pasar Franky oh Frank oh well ¿te puedo grabar? los espectadores han visto esos contornos de corto como que tú andas jajaja 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 ya saben que estaba con Franky Poo y con Tito, estábamos ahí planeando cositas y hablando de nada. Hoy grabé, hoy edité, hoy subí. Hoy fue bien. Tengo muchas cosas en la cabeza pero estoy bien. Perdón, son las 11 de la noche y yo estoy tirando código como me lo había dicho. HTML, JavaScript, CSS. Lo básico. Pronto me voy a acostar, son las 11 de la noche. Voy a editar esto hoy, a ver si lo dejo subiendo hoy. Para volver a la costumbre de dejarlo subiendo el día anterior. O el mismo día en la madrugada. Y nada, yo espero que ustedes hayan disfrutado el día de hoy. Yo creo que Fernando no grabó nada. Si él grabó algo yo lo pondré mañana, él está allí viendo televisión. Y pásenla bien. Bye. Bye. Chau.